Música Cocinamos a fuego lento alubias de tolosa con sacramentos Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Una de las tantas cosas que tienen de buena las alubias de tolosa es que no hay que ponerla en remojo Pero sí que hay que lavarla muy bien por si tiene algún tipo de impureza Música Música Esta es fácil de hacer como poner todos los ingredientes dentro de nuestra olla de cocción lenta Las alubias que las hemos lavado muy bien, un chorreón de aceite de oliva y como no los sacramentos Que esto es el chorizo, la morcilla y la panceta Cubrimos con agua, el doble de agua porque estas alubias chupan bastante líquido y no queremos que se nos quede seca Música Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponerlo a temperatura baja y 7 horas después, este es el delicioso resultado Música Unas alubias super mantecosas, de las mejores que he probado Música Emplatamos En el plato que vayamos a servir Con un trocito Del sacramento que como ya he dicho antes No es otra cosa que es El chorizo, la morcilla Y la panceta Con las nuestras alubias de tolosa Y por supuesto No puede faltar Una super guindilla Picante Del País Vasco Esto es lo mejor para acompañar estas deliciosas alubias Música Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música No te vayas todavía Que te voy a enseñar otra deliciosa receta de alubias Cocinamos a fuego lento Cocinamos a fuego lento alubias con butifarra y setas Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información Música Lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo las alubias de 10 a 12 horas Música Una vez que haya pasado este tiempo La pasamos a nuestra olla Crospo Música Simplemente tenéis que ponerla del agua que está en remojo a nuestra olla Pero sin el agua Música A mi me gusta pinchar un poco la botifarra Para que así le entre todos los ingredientes y también suelte su jugo Música Música Ya solo queda poner todos los ingredientes dentro de la olla Los pimientos La cebolla El tomate y los ajos Lo hemos pelado Música Lavado y puesto dentro Como veis yo lo pongo entero Porque luego lo saco una hora antes para batirlo Le ponemos la hoja de laurel El pimentón dulce Música El colorante alimenticio Música Le ponemos también un poco de sal Aunque luego lo probaremos a ver que tal Si hace falta o no echarle un poco más Y como no nuestra butifarra Música Le añadimos el agua Pero como veis Yo no lo cubro Porque siempre suelta la verdura La butifarra Y no quiero que se quede caldoso Una hora antes de terminar nuestras alubias En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva Y hacemos nuestras setas variadas Música No hace falta hacerlo mucho Con que le deis un par de vueltas es suficiente Música Yo le he puesto varias setas variadas Pero ya esto al gusto de cada uno Si queréis ponerle solamente una Le ponéis una O simplemente queréis ponerle champiñones por ejemplo O champiñones por tobello Quedaría muy rico Música Cuando ya solo quede una hora Para terminar de hacer nuestras alubias Sacamos todas las verduras Tomate, ajo, pimiento Y lo trituramos todo muy muy bien Música Música Cuando lo tengamos todo dentro Tapamos Ponemos a temperatura alta Música Y una vez que falte una hora Antes de terminar de la cocción de las alubias Abrimos Echamos nuestras setas Música Música Las verduras que hemos triturado Música Y la butifarra que la hemos sacado Y cortado en trocitos Lo mezclamos todo muy bien Y dejamos esta última hora Y ya lo tenemos listo Música Faltándole una hora todavía Ya se ve lo ricas que están Estas alubias Con seta y butifarra Música Música Ya solo queda apartar en el plato Acompañarlo de un rico pan Y como no Empezar Metiendo esa cuchara Música Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada de cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música Y si te has quedado con más ganas de recetas de alubias Aquí tienes otra maravillosa receta Música Cocinamos a fuego lento faves sencillas Los ingredientes los vais a encontrar al final del vídeo O en la cajita de información Música Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestras faves De 10 a 12 horas en remojo Música Las escurrimos y las ponemos en nuestra olla Todas las verduras las hemos pelado, lavado y partido por la mitad Vamos a echarlas enteras porque cuando estén hechas las vamos a triturar Así que como veis vamos echando nuestras patatas Nuestro pimiento verde, nuestros dientes de ajo Nuestro tomate, nuestra cebolla, la morcilla, el chorizo, la panceta La cucharadita de pimentón dulce y nuestro colorante alimenticio Y que no se olvide una hojita de laurel Música Cubrimos con agua nuestras faves y nuestras verduras Música Mezclamos, tapamos, ponemos a temperatura baja Y 8 horas después, este es el resultado Música Sacamos las verduras, trituramos y volvemos a echar Probamos de sal y ya lo tenemos listo Música Emplatamos nuestras faves con un trozo de chorizo, de morcilla y de panceta Y no olvidaros el pan, muy importante Música Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Música Música